Música Breves del espectáculo Tanto Ángel Aguilar como Majo Aguilar son jóvenes y bellas, pero ¿existen envidias? Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar a su corta edad se ha convertido en una de las representantes más importantes de la música regional mexicana. Sin embargo, ella no es la única mujer de la dinastía Aguilar que ha probado suerte en la música, pues su prima Majo Aguilar también ha estrenado temas, lo que ha causado rumores de rivalidad y enemistad entre ambas. Los icónicos cantantes Flor Silvestre y Antonio Aguilar dejaron un gran legado en la música, legado que han continuado sus hijos Pepe y Antonio Aguilar Jr. Y a la vez sus nietos Leonardo, Ángela y Majo Aguilar. Aunque hay que hacer notar que ha sido Ángela quien ha logrado triunfar mundialmente con sus exitosos temas, lo que ha hecho que muchos crean que entre ella y su prima Majo Aguilar existe cierta rivalidad o incluso algo de enemistad. Ante esos rumores, la propia Majo Aguilar ha decidido romper el silencio y salir a desmentir dichas especulaciones, diciendo que no entiende cómo es que hay personas que digan o crean eso, pues entre ellas solo hay amor y admiración. Estas son sus palabras, al inicio yo le tenía mucho cariño a Ángela, yo no entendía lo que la gente decía, yo lo único que siento es amor por ella, me da mucho gusto lo que está haciendo, aseguró Majo. La intérprete de Me Vale también expresó que aunque Ángela ha alcanzado un gran éxito, el resto de la familia no se queda atrás. Así lo dijo, todos en la familia estamos pasando por un momento bien padre y jamás me compararía, las dos somos chavas que amamos nuestro país y queremos cantar música tradicional, afirmó la joven hija de Antonio Aguilar Jr. Y en cuanto así es intimidante ser nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, Majo confesó que no, pues al contrario es algo que la llena de orgullo. Lo explicó con estas palabras, no hay presión de ser como ellos, es un amor muy padre y me da mucho gusto que la gente de mi generación se esté involucrando y les guste. La música de mariachi está presente y me encanta ser parte de eso, yo lo que siento primero es orgullo, me siento afortunada de ser de la familia que vengo. Por mis abuelos siento una gratitud eterna, pero siempre buscando hacer mi camino, reconoció Majo Aguilar. Cabe destacar que hace unas horas Majo Aguilar compartió en su cuenta de Instagram una foto al lado de Annelis, Ángela y Leonardo junto a las palabras familia, por lo que la intérprete de Dime como quieres comentó, te quiero. Y bien, ¿realmente crees que Majo no envidia el éxito que actualmente tiene Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.